y atención a los aliados del régimen de Cuba senador Rick Scott presenta proyecto de ley para revocar visas a aliados del régimen de Cuba Venezuela, Nicaragua y Bolivia hecha vamos vamos que estamos en racha vamos republicanos que estamos en racha ya María Elvira tuvo una segunda victoria en el camino de su ley ya creo que se vio en la cámara y va ya lo que falta es senado y presidente de la ley para que ninguna ningún gobierno en Estados Unidos sin pasar por el Congreso pueda cambiar el estatus de patrocinador del terrorismo de la dictadura cubana sin que haya cambios en Cuba ahí viene Rick Scott con su ley ahora que esta me gusta más todavía esta me gusta más todavía ay que rico otro motivo para la protesta mañana en Tampa y hablando de eso ahí viene un señor un caballo próximo gobernador de la florida Ariel no no digas eso no digas eso déjame como community council nada más por ahora tú eres un oficial de aquí oye un caballo de caballo vamos vamos a empezar de atrás para adelante vamos a empezar por esto productor ponme la la foto de la ley esta que está impulsando Riedkot para quitarle las visas exacto a los aliados de los gobiernos enemigos de las tiranías que son tiranos igual que sus jefes Dariel explíqueme un poquito esto y qué sientes con esta con esta mira definitivamente esto es lo que hay que hacer con esa dictadura asesina Castro comunista aliarlo completamente y es injusto que muchas personas que quieren de verdad emigrar a los Estados Unidos no lo pueden hacer legalmente y esta gente que son voceros que son cómplices de esa dictadura llegan aquí como si nada y no sucede absolutamente nada valga la redundancia por eso es importante lo que el senador Riedkot hizo y presentó en el Senado de los Estados Unidos yo creo que esto es otro paso más para seguir aislando a esa dictadura asesina y eso es lo que hay que hacer vimos también lo que hizo la congresista María Elvira Salazar también vimos el senador por el Estado de la Florida en Tampa Collins lo que presentó para de alguna manera seguir bloqueando a estos voceros de la dictadura que en Tampa también quieren tener su guarida todo lo que podamos hacer y todas las leyes todo lo que podamos pasar para que la dictadura Castro comunista sea aislada como se hizo con Sudáfrica eso es lo que hay que hacer por eso es tan importante que nos involucremos en la política y de alguna manera también ayudemos para que de una vez y por todas podamos terminar con este sistema totalitario que tanto daño está haciendo en el mundo y hoy manda también a sus voceros aquí en el sur de la Florida Dariel gracias por todo el apoyo tuyo personal y de los chicos del movimiento Somos Más a esta convocatoria y a todo lo que ha estado pasando vi muchas muchos chicos también y muchachas en el juego de béisbol han estado muy activos y hay una noticia que nos tiene muy contentos a todos y es que una persona joven con trayectoria con vergüenza con principios como tú que no corrió para comisionado no ganamos estas elecciones ganaremos otras pero es muy bonito ayer lo decía aquí en el canal que aquí la política no se ve los competidores como enemigos al contrario a veces la misma persona que está corriendo contigo para un cargo está observando tu capacidad como esa competencia en buena lead y al final te dice óyeme te quiero mi equipo vamos a empujar juntos explíqueme un poquito este cargo qué responsabilidad tiene cómo es la cosa mira fui a pointy o sea fui seleccionado para representar esta posición dentro del community council número 10 nosotros lo que hacemos es trabajar con todo lo que tiene que ver con su unificación o sea con las leyes que tienen que ver específicamente cuando hay que hacer un tipo de cambio de zonificación eso significa que cada uno de los en el condado hay leyes que le permiten a las personas hacer diferentes tipos de building por ejemplo si hay un parqueo si van a construir una vivienda y esto también eso es una de las funciones que tiene en este caso en español sería como un concejal del condado y también reunirse con la con parte de toda la comunidad para ver todas las dudas que es lo que están haciendo crear programas que puedan ayudar a los pequeños negocios o sea ir building la relación entre el gobierno local y la comunidad por ejemplo en el día de ayer nosotros estamos tratando de pasar una ley y por eso fuimos a Tallahassee donde estuvimos hablando con diferentes representantes y senadores estatales para presentar una ley para ayudar a los pequeños negocios de evitarle muchísimas personas que quieren demandar a esos pequeños negocios por gusto y de alguna manera ayudarlos a pasar este tipo de ley para que le den un tiempo determinado para que puedan arreglar es un ejemplo los problemas que puedan tener con ADA compliance o sea esas las cosas que hacemos trabajamos mucho con la comunidad es como decir yo siempre lo digo es la parte primera en la cual se conecta con el gobierno local y después pasaría a la parte del condado Miami-Dade óyeme tú eres nuestro hombre en Tallahassee ahí estamos ese es el conflicto que tenemos en Redland el agroturismo estás empapado de hay una asociación maquiavélica que han hecho unos gringos se organizan hoy tú vas a reportar a esta gente y a las 6 de la tarde empiezan a llamar a la policía quieren expulsar de Redland todo lo que tiene que ver con granjas que visitan los niños ellos quieren un cementerio aquí y entonces bueno estamos en este proceso ya le empecé a dar queja al comisionado y se cayó hola estoy aquí estoy aquí estoy aquí hay muchas cosas eliese ese punto ténganlo arriba de la mesa que lo están llamando a ver a ver si se se vuelve ahí estoy hay muchas cosas que se pueden hacer hay que trabajar junto a la comunidad sobre todas las cosas siempre le digo a las personas cuando tienen una duda no se queden con esa duda sigan insistiendo sigan preguntándole sobre todas las cosas a todos esos oficiales electos que ellos mismos eligieron con el voto vayan a la oficina cuando tienen una oportunidad a las reuniones tanto locales de las ciudades como del condado para que se involucren en todo lo que tiene que ver con la política porque de todas maneras eso te va a afectar tu presente y tu futuro 100% querido Dariel nos vemos mañana en la manifestación mañana ya tenemos todo todo preparado en el día de mañana creo que esto es sumamente importante van a ir muchas personas aquí de Miami para apoyar a la manifestación muchos de Tampa ya están ready ya tenemos todo ready allí con el audio con todo tú le has dado tremendo empujón a esto esto va a ser frente a lo que es no el condado sino la ciudad de Tampa y es importante ayer lo estaba mencionando y conversando con el senador Collins decirle que no a esos voceros de la dictadura que quieren venir al centro de Tampa a seguir haciendo negocios con esos asesinos esos asesinos que están puestos en una lista de patrocinadores del terrorismo y no lo podemos permitir y yo creo que esto es una buena oportunidad para que muchos candidatos locales dentro de Tampa también tomen la decisión de correr en contra de estos socialistas y estos comunistas no podemos permitir que miembros del board de educación de la ciudad de Tampa estén involucrados con estos asesinos que sabemos que sabemos todo lo que han hecho a lo largo de estos 64 años y esta es la oportunidad para que muchos que quieran levantar su voz ahí vamos a estar a partir de las 10 y media de la mañana y pues nada que se unan todos y ahí nos veremos bueno aquí está mira José Forrunner dice hoy vamos para Key Coral y mañana estamos en Tampa protestando la gente está aprovechando el viaje para visitar amigos familia de todo hace rato querían ir a Tampa y dicen coño que mejor momento que esta manifestación unámonos todos allí Dariel muchísimas gracias por todo suerte éxitos gracias y cuando haga falta ruido para la ley que estás impulsando ahí estamos y el apoyo de la comunidad aquí estamos ok aquí vamos a todos le digo a todos que siempre les digo que me busquen en las redes sociales si tienes algún problema con tu negocio algo que quieras alguna duda de inmigración cualquier cosa que aquí estamos para servir a la comunidad y si yo no lo sé por supuesto trataré de buscar la mejor la mejor persona que te pueda guiar y yo sé que es sumamente importante tener una guía a alguien que te pueda decir la verdad así que aquí estamos gracias Gabriel nos vemos mañana bendiciones para todo Eliezer nos vemos mañana oye qué cosa tan importante esto de risco hay que lograr que esto gane hay que lograr que esto pase ok yo te digo viste que el voto sí importa a mí la gente que me dice yo no voto por nadie a fin de cuenta todo es lo mismo no sé no sé qué sí cómo tú vas a decirme eso cuántas leyes en contra de la dictadura se han aprobado se han aprobado en Estados Unidos en toda la temporada que han estado los demócratas al frente de la cámara cuántas gracias nada acaban de coger la cámara y cuántas leyes ya se están impulsando quítale la visa a todos los aliados de la dictadura todo en María Elvira hay que seguirlos tratando como lo que son tiranos terroristas óyeme ese es el camino ese es el camino inscríbase ya yo estoy inscrito ya para votar inscríbase vote decida manifiéstese exprésese no a fin de cuenta en Cuba que no sé qué señor yo no vivo en Cuba yo vivo en democracia para qué quiero yo la democracia para Cuba si yo vivo en democracia y no la ejerzo no la practico ni voto ni hablo ni como fruta ni sé dónde hay entonces para qué tú quieres que haya democracia en Cuba no para que la gente se pueda expresar pero si tú vives en democracia y no te expresa y no participa y no vota y no te manifiesta y no levantas un cartel y no dices lo que tú piensas porque si en Cuba mañana hay democracia y la gente no vota no participa no protesta es igual que si no lo hubiera aquí si la hay vamos nosotros a ejercer nuestro derecho todos juntos y apoyar a nuestros representantes que están haciendo un gran trabajo óyeme yo estoy entusiasmaísimo entusiasmaísimo con mañana y con todo chau 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 ¡Suscríbete al canal!